Hola pescadores, aquí el amigo Conecta, os voy a enseñar como yo pesco las lisas, con pan. Bueno, lo primero que es, hay que tener un rollo de hilo de bordar, con otro hilo suave, un gancho de los que se ponen los artificiales, un rolling pequeño, dos bolas, dos bolas, y un rombo. Bueno, ponemos primero una bola, cogemos el rolling, la vuelta, ya la tendríamos ahí, la tendríamos ahora, la tendríamos ahora, no está ahí, una bola, así, uno y dos, cuarta, ya la tendríamos, la baja, meto el esplomo, y ya tendríamos el esplomo enganchado. Enganchado. Ahora tendría un globel que es muy fino de esta manera y con el hilo de la caña y con el hilo de la caña le vamos dando una dos tres y cuatro lo estiramos y ya tendríamos al muro y ya tendríamos al muro y ya tendríamos al muro así y ya tendríamos al muro y ya tendríamos al muro y ya tendríamos al muro y ya tendría que ser Vamos a dar la linea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es que le vamos a dar 6, como este cuando pique de cercao un bar, le haremos otro más y ahí lo debriamos. Vamos a terminar el gancho, de esta manera es porque si ponemos un quita-vuelta del gancho la pinza sería muy pequeñita para abrirla y cerrar, de esta manera ponemos uno pequeño y le agregamos el gancho que queramos. Bueno, ahí lo enseñamos a subirlo, subirlo o bajarlo. Bueno, ahora vamos a hacer la vaga de los anzuelos para poner el pan. Este ya me gustan anzuelos de pico-lodo, de agujero. De pico-lodo por agujero. Todo se mete. Un mirando para allá. El otro mirando para la derecha. Un mirando para la izquierda. 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 Izquierda, derecha, izquierda. Bueno, ya lo tendríamos, ahora habría que ponerle el muro corredizo, el muro corredizo lo pongo así, a ver, y aquí ya le doy la vuelta, cinco o seis vueltas, se lo meto por aquí, por el que hemos puesto, lo hemos sobrado, lo estiro, y ya tendría el nudo, el nudo corredizo. Vamos al exceso, ya lo tendríamos, arriba, 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 uno, y dos. Yo la vaga, la vaga, suelo dejársela de un metro, de un metro. Ya iría a la madre, ahí lo que va a la caña, enganchada, y podríamos poner a la altura que queramos, arriba, que queramos, a la altura que queramos, el pan. Si queramos subirlo arriba, que hará el pan a la altura que queramos. Bueno, aquí tendríamos una roda giga de pan, tendríamos la roda giga de pan, tendríamos la roda giga de pan, así. Luego tendríamos el nudo, y luego tendríamos, por el centro. Que podíamos leer, acá tendríamos la roda giga de pan, tendríamos la roda giga de pan, tendríamos Yo le suelo meter 10 al suelo, le voy a meter 4, 5, 6, lo que quieras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.